Hola Eva, buenas noches, bienvenida a libros conversados, aunque ya hemos conversado un rato previo a esta grabación. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, dispuesto ya a conversar un rato acerca de tus libros o de tu libro de poesía. La primera pregunta que quiero hacerte es, en estos tiempos que vivimos, que están llenos de inmediatez y de tanta superficialidad, ¿por qué acercarnos a la poesía? Bueno, creo que es una pregunta pertinente e interesante de hacérsela. Creo que señalas bien el tema de la inmediatez y la superficialidad como una característica de nuestros tiempos. Y yo creo que eso conlleva un peligro, un peligro inherente, que es el de estar en un ritmo tan frenético, tan frenético, que nos vamos olvidando de las cosas esenciales. Y la poesía en ese sentido yo creo que es una gran aliada y una gran compañera de vida. Creo que en todos los tiempos, pero quizás máxime ahora, la poesía puede ser un refugio y también un acto de resistencia. Un acto de resistencia ante este pulso vital que cada vez está más desvitalizado porque estamos en un continuo hacer y hacer y hacer, heroico, y en un continuo parecer, parecer y mostrarnos a los demás desde lugares muy fugaces, muy enmascarados, muy tuneados, que se dice ahora. Y la poesía lo que hace es imitarnos a otro tiempo, un tiempo que tiene que ver más con la contemplación, con el estar, con el ser, con el ser en definitiva. Y la poesía es una gran partera de eso, del ir naciéndose. Yo soy muy lectora de una filósofa que se llama María Zambrano, que me gusta mucho. Y ella elaboraba un pensamiento en el que decía que el ser humano no era un proyecto acabado, que el ser humano se estaba naciendo. Y esa idea a mí me gusta mucho. Y pienso que de esa idea genérica del ser humano, como un ser humano que se está naciendo, que todavía no está hecho, que todavía nos estamos por decir, la podemos llevar al individuo, que cada día es una oportunidad para nacernos. Y no solo es una oportunidad, es que es una realidad, es una necesidad. Nos vamos naciendo y nos vamos diciendo. Tú antes me comentabas, Juan, que en un principio te daba mucho respeto ponerte a leer el libro, ¿verdad? Por el hecho de que es poesía. Y yo te decía que era interesante esa observación porque a mucha gente qué le pasa. Es como que ante el género de la poesía siente una prevención como si fuese algo muy sacro y muy trascendente. Y una cosa como rara y encriptada. Y todo lo contrario, la poesía realmente es, quizás junto con el teatro fueron las primeras expresiones artísticas y las primeras intuiciones de hacer del lenguaje otra cosa. Otra cosa que no fuese meramente informativa, sino que el lenguaje nos llevase más allá. Ese más allá para mí tiene que ver con darnos cuenta de que somos sustrato, de que somos alma. Y precisamente este ritmo vertiginoso del que hablabas, de esta superficialidad, nos va desconectando de esa verdad inherente, de que somos estrato, tiempo, memoria, corazón.